Noticias en Medio informa. Habitantes de 25 colonias del sur denuncian falta de agua potable. Protección civil sofoca cuatro incendios en municipios de Puebla. Alcoholizado mata a un uniformado en el periférico ecológico. Pericos de Puebla recibe a los campeones tigres en el remodelado Hermanuserdán. Inicia con Calcomanía Rosa, hoy no circula para todos los vehículos. Más información en tribunanoticias.mx